Y ahora estás aquí, queriendo ser feliz Cuanto no te importa un pepino, tu destino Porque eres de una raza antigua De piedras, altas y de sueños blancos Fuiste, oh, 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 oh Eres, piensa, que el hierro siempre al calor es blando Construiste, el mundo está acabado Están perfectos, cada cosa acaba